Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. El 8 de diciembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud nos brindó una actualización sobre la variante Omicron. Hoy comparto los puntos que son relevantes de sus declaraciones. A día de hoy, la variante se ha detectado en 57 países, y la OMS espera que este número continúe aumentando. Las características de Omicron que llaman la atención son su rápida propagación y la gran cantidad de mutuaciones que presenta. Debemos tener claro que Omicron se detectó cuando la transmisión de Delta era muy baja, por lo que tenía poca competencia. Por lo tanto, sería importante monitorear cuidadosamente lo que sucede en todo el mundo para comprender si Omicron puede o no competir con Delta. Los datos que provienen desde Sudáfrica sugieren que existe mayor riesgo de reinfección con Omicron y que Omicron causa una enfermedad más leve que Delta. Todos los días surgen nuevos datos, pero los científicos necesitan tiempo para completar los estudios e interpretar los resultados. Debemos tener cuidado al sacar conclusiones apresuradas, hasta que tengamos una imagen más completa. El director de la OMS hace un llamamiento a todos los países exhortando a un aumento de las pruebas de vigilancia y la secuenciación. Se pide que se actúe ya y no a esperar a que los hospitales comiencen a llenarse de nuevo para hacerlo. Instan a los gobiernos a reevaluar y revisar los planes nacionales en función de su situación actual y sus capacidades, a acelerar la cobertura de vacunación en las poblaciones de mayor riesgo, a intensificar los esfuerzos para reducir la transmisión. Todos nosotros podemos reducir el riesgo de contagiarnos. Mantengamos la distancia de seguridad, evitemos las multitudes, reunámonos en espacios bien ventilados, usemos la mascarilla, sigamos con el lavado de manos y completemos el cuadro de vacunación siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias. Mantente a salvo, mantente saludable y sigue con la ciencia. Les habló Pablo Araujo, PhD en Biotecnología y profesor universitario.